Los sonidos de villancicos que indican que aires navideños ya se respiran en Hiperwoli, que desde la planta baja exhibe una linda variedad de insumos para ornamentar arbolitos y pesebres, además de centros de mesa, y así vivir con una prudente anticipación los símbolos externos de la Navidad. Las campanas que cuelgan de puertas y ventanas representan la alegría del nacimiento del niño Jesús, recibidores que se complementan con carteles alusivos de Feliz Navidad. Son el común denominador de todos los arbolitos navideños, los globos de diferentes colores, más o menos brillantes, de tal o cual tamaño, los ciertos que siempre están presentes y representan las antiguas manzanas que colgaban del roble con el significado de la abundancia, el retorno de los espíritus de la naturaleza y la fecundidad de la tierra. Dicen que los reyes magos llegaron a Belén gracias a una estrella que les anunció el nacimiento del niño Jesús y les condujo hasta el pesebre. Las estrellas simbolizan luz y esperanza, se colocan en lo alto del árbol de Navidad. Estrellas y puntales tienen el mismo significado de guía. La tradición de encender velas en Navidad dicen que se remonta a cuando la Virgen María trajo al mundo al niño a la luz de una vela en el pesebre de Belén. Desde entonces simbolizan precisamente eso, la luz. Son tantos los adornos que pueden colocarse en la ornamentación navideña que para terminar este informe le contamos el significado de los colores. Rojo es amor, azul tranquilidad, verde esperanza, blanco paz, en tanto los dorados y plateados se asocian a la opulencia y nobleza respectivamente. Le recordamos que continúa las 12 cuotas con Ahora 12 y si es titular de Tarjeta Nevada, tres cuotas todos los días. ¡Gracias!